Diarrea, fatiga, dolor y cólicos abdominales, disminución del apetito y pérdida de peso involuntarias son algunos de los síntomas que puede provocar la enfermedad intestinal inflamatoria. Más adelante los detalles. Transcurren las primeras 24 horas de la primera orden ejecutiva del gobernador sobre el COVID-19. Especialistas y salubristas advierten tenemos que aportarnos bien porque podríamos revertir todo lo que hemos logrado. El Crohn's es la enfermedad más severa de las condiciones inflamatorias del intestino en pacientes pediátricos. Surge una variante de la India en Brasil. Un líder empresarial pide a los países compartir las vacunas del coronavirus porque si no va a haber más muertes. En España permiten la entrada de vacunados como turistas. Mi nombre es Luis Penchi y esto es MSP Edición Diaria. La inflamación crónica del tubo digestivo es el objeto del próximo reportaje de Margellin Velosa que nos informa desde la redacción internacional de MSP Edición Diario. Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Edición Diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia la encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Las enfermedades inflamatorias intestinales son trastornos crónicos que afectan principalmente el intestino y que provocan, entre otros síntomas, dolor abdominal y diarrea crónica. Estas afectaciones suelen aparecer tanto en hombres como mujeres entre los 15 y 35 años. En el siguiente video, conozca los tipos que existen y cómo tratarla. Enfermedades inflamatorias del intestino La enfermedad intestinal inflamatoria es un término genérico que describe los trastornos que suponen una inflamación crónica del tubo digestivo. Algunos tipos de enfermedad intestinal inflamatoria son Colitis ulcerosa, la cual provoca una inflamación duradera y la aparición de úlceras en el revestimiento más profundo del intestino grueso, o el colon, y del recto. Crohn's. Esta enfermedad provoca una inflamación del revestimiento del tubo digestivo que suele extenderse hacia adentro a los tejidos afectados. Las enfermedades inflamatorias del intestino suelen afectar a personas de todas las edades, pero por lo general, comienza antes de los 30 años, con una incidencia pico entre los 14 y 24 años. Los síntomas de estas enfermedades suelen variar según la gravedad de la inflamación, al igual que la región donde aparecen. Los signos más frecuentes pueden ser Hasta el momento no existe ninguna cura. Sin embargo, existen tratamientos que buscan reducir la inflamación que provoca la sintomatología. Las enfermedades inflamatorias del intestino comúnmente son tratadas con medicamentos antiinflamatorios, inhibidores del sistema inmunitario, terapia biológica, antibióticos, analgésicos, suplementos de hierro, calcio y vitamina D. También pueden requerir de una terapia nutricional, es decir, una dieta especial, administrada a través de una sonda de alimentación, nutrición entérica o inyectar nutrientes en una vena, nutrición parentenal, para tratar la enfermedad de Crohn, hace que los intestinos puedan descansar y reducir la inflamación a corto plazo. El bajo contenido de fibra ayuda a disminuir el riesgo de bloqueo intestinal. Por último, si la dieta y los cambios en el estilo de vida o la terapia con medicamentos no alivian los síntomas, el médico podría recomendarte una cirugía. Sin embargo, la misma no cura la enfermedad de Crohn. Para MSP, la doctora Esther Torres, gastroenteróloga puertorriqueña, informó que, al descubrir la enfermedad, le decimos al paciente que esto es como tener diabetes, es algo que se va a tener. Pero hay muchos tratamientos, medicamentos, estilos de vida que pueden controlar al paciente y poder hacer su vida normal con el tratamiento adecuado. Por ello, es de vital importancia acudir al especialista. Para más información sobre enfermedades inflamatorias del intestino, visita nuestro sitio especializado donde encontrarás la mejor información para tomar el control de tu condición en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerda, en MSP te queremos saludable. ¿Qué es la doctora Karina Thompson, la decana de la Escuela de Medicina de Ponce? Ya ayer entró en vigor y hoy probaremos más cómo se siente la nueva orden ejecutiva, que es bastante liberalizadora. Es una orden que permite 50% de aforo en lugares públicos, como restaurantes y comercios, etc. quita el toque de queda, ya experimentamos lo que es eliminar el toque de queda, la rucha anterior, y permite incluso hasta no usar mascarillas en lugares públicos. ¿Están ustedes satisfechos? Mira... Los que están vacunados, los que están vacunados... Sí, incluso el uso de la mascarilla, y quiero aclarar, ¿verdad?, que el gobernador fue bastante enfático que la restricción o la liberación de uso de mascarilla es para personas vacunadas en espacios al aire libre, donde no haya conglomeración. O sea, que si estás en un lugar donde hay mucha gente y tú no puedes asegurar que las personas a tu alrededor están o no vacunadas, tienes que seguir usándolas. Es importante que no vaya a crear eso algo de confusión, ¿verdad? O sea, que si estamos en una playa y estamos con mi grupo familiar, y en mi grupo familiar todos estamos vacunados, ahí sí. Puedes estar tranquilo y, ¿verdad?, sin tu mascarilla. Recordando que todavía hay muchas familias que tienen niños menores de 11 años que no han podido vacunarse, esos niños todavía le aplica, ¿verdad?, el uso de la mascarilla, no tienen edad para vacunación. Y, pues, en solidaridad, ¿verdad? Yo soy mamá de una niña de 10 años, en solidaridad a mi hija, me daría mucha pena, ¿verdad?, que esté yo sin mascarilla y teniendo que usarla. Así que, ¿verdad?, es cuestión de cada cual en este momento, cada cual tiene que asumir una responsabilidad individual y tomar una determinación de cómo va a proceder. Puede que en unos meses se libere totalmente el uso de mascarilla y aún así va a haber personas que por selección propia se sienten más seguros usándola y eso está perfectamente aceptable, ¿verdad? Ahora queda el criterio propio de cómo tú vas a manejar lo que viene por allí. En estos momentos, la coalición científica, y yo personalmente me siento cómoda con las determinaciones, ¿verdad?, entendiendo que esto es una orden, si viste, por dos semanas, el porciento de positividad, todos los números indican que vamos en un descenso bastante consistente en términos de contagios, de positividad. Eso, ciertamente, estamos cerca del umbral de 3%, ¿verdad?, que es lo que siempre se ha dicho, que es el umbral mágico que nos permite ya poder estar más tranquilos de que el virus está controlado. Se ha seguido acelerando la vacunación, eso entiendo que ha impactado positivamente el que podamos estar donde estamos hoy día. Queremos promover, incentivar el que la gente se siga vacunando. Eso es lo que más nos va a poder ayudar a sacar de esta situación con más rapidez, ¿verdad? Estamos ya acercándonos a, estamos como un treinta y pico por ciento de personas vacunadas con las dos dosis y que lleven más de dos semanas vacunadas, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer antes de llegar a la inmunidad de rebaño. Esperamos que si seguimos con el patrón que llevamos, ya para agosto debemos estar cerca a ese por ciento de setenta por ciento que siempre es lo que se ha hablado, pero los números van bien. La coalición científica está cómoda con las recomendaciones, con la nueva orden ejecutiva. Entendemos que monitoreando bien de cerca el compromiso del gobernador fue, vamos a hacerlo por dos semanas. Si vemos, no hay que esperar una semana para tomar decisiones si vemos que esos números empiezan a aumentar y la gente empieza a llegar a los hospitales y los contagios empiezan a aumentar, ¿verdad? Si vemos que eso por uno o dos días o tres días se ve que consistentemente empieza a aumentar el compromiso de él, fue que inmediatamente va a comenzar a tomar medidas para restringir un poco. Así que vamos a ver cómo esto sigue fluyendo y bien de cerca mirando los números a ver cómo va la cosa. Déjeme parar un poco en el asunto de la inmunidad de rebaño. Claro. El alcalde de Cuamo tiene 70% de gente vacunada al censo, pero Cuamo está al lado de Villalba, está al lado de Guanadilla, está cerca de la autopista, está cerca de Santa Isabel, que no tienen ese nivel de vacunación. O sea, él no tiene inmunidad de rebaño, Cuamo no tiene inmunidad de rebaño. Allí las cosas no pueden volver a la normalidad. Sí, yo creo que la realidad es que en estos momentos todos los municipios aquí hay tanto, o sea, la realidad es que el flujo de personas entre municipios diariamente hace bien difícil que un municipio pueda decir que su población está ya con inmunidad de rebaño y que no hay posibilidad de contagio. Eso yo creo que es prácticamente imposible porque ningún municipio en esta isla, a excepción de Vieques y Culebra, puede decir que está en una burbuja. ¿Verdad? Y aún Vieques y Culebra tienen flujo de pasajeros en el ferry diariamente y personas que llegan de afuera, ¿verdad? O sea, que bien difícil. Queremos que todos los municipios sigan aumentando. Nos preocupa que hay algunos municipios que aún están con unos porcientos bajitos. Algunos de ellos son municipios costeros, por ejemplo, Peñuelas, Cataño, Loíza, Maricao, incluso en el centro de la isla tienen unos porcientos bajitos de personas vacunadas. Entiendo que muchos de los esfuerzos del Departamento de Salud en estos momentos van a estar atemperados a ayudar de qué manera, ¿verdad? Se puede acelerar la vacunación en esos lugares quizás es que de verdad hay personas que se les hace difícil llegar a un centro de vacunación y entonces las vacunas tienen que llegar a ello. Y yo pienso que ahora muchos de los esfuerzos tienen que estar ajustados a llevar las vacunas a los lugares donde las personas hay más de 500 centros de vacunación a través de toda la isla. Farmacias de la comunidad, oficinas médicas, los pediatras, los IPA, los 330, los CDT. Ahora hay vacunas de verdad que es bastante accesible y por lo menos, ¿verdad? Incluso pueblos que rodean a Ponce, muchas de esas personas vienen a Ponce a hacer sus compras. Pues mire, vaya un momentito y se vacuna o en la Escuela de Medicina o va al Complejo Ferial o va a MedCentro o a algunos de estos lugares que estamos vacunando de lunes a viernes, ¿verdad? Ya no hay esos tumultos, no hay esas filas que antes existían, que había que madrugar, eso ya, gracias a Dios, no es el caso y hay vacunas. Hay que tener solidaridad, ¿verdad? Ahora mismo, como te dije, van a incentivar la vacunación. Las personas quieren poder ir a ver un juego de los leones, tienen que presentar evidencia de vacunas. ¿Quieres ir al Choliceo a ver el concierto de Gilbertito Santa Rosa, tienes que presentar evidencia de vacunas. ¿Quieres irte a dar el paseíto a Disney? De regreso, si tienes evidencia de vacunas, estás bien. Si no tienes evidencia de vacunas, tienes que hacerte la prueba en 48 horas y si no te multan. O sea que vamos, el propósito es incentivar a que la gente que no se ha vacunado lo vea como algo importante y tomen ese paso y esa decisión. Doctora, el gobernador anunció que espera poder reanudar las clases con algo de normalidad en agosto en el sistema interlocking. Es decir, que unos grupos van por la mañana y otros van por la tarde. Dijo que aún en las escuelas del sur, todos sabemos los problemas que hay en las escuelas del sur, no por el COVID, por los terremotos. ¿Usted cree que eso será posible? Mira, yo tengo las esperanzas de que de alguna manera podamos devolverle alguna medida de educación presencial a nuestros niños del sur. Recuerda que aquí los problemas comenzaron desde los terremotos del 2020 y es ciertamente muy preocupante que hay niños que por año y medio no han tocado una escuela, que sí hay muchas escuelas y muchos maestros que han dado la milla extra y de verdad que mis respetos y mi aprecio y mis agradecimientos eternos. Pero de la misma manera, ha habido estudiantes o maestros o personas que no han aprovechado el tiempo y las lagunas y las repercusiones de eso a largo plazo en la educación de esos niños y en su futuro es algo que nos preocupa grandemente. Así que en la medida que el Departamento de Educación junto al Departamento de Salud pueda encontrar medidas creativas, sea mediante interlocking, sea en lugares abiertos, sea en lugares que estén seguros, en la medida que sea, que podamos devolverle algún tipo de educación y de estructura a los niños, no solamente por su desempeño académico, sino también por lo importante del entorno social que traen las escuelas y de la estructura. O sea, para niños, el tener que levantarse temprano para ir a la escuela y tener unos horarios y unos timbres que tocan una hora y una hora de almuerzo y una hora de merienda y, ¿verdad? Todo eso es bien importante porque le va creando una estructura versus los que están en la casa que quizás están con el tablet, pero a lo mejor están jugando YouTube o jugando Roblox por otro lado o viendo televisión y la estructura y las horas de las comidas y las meriendas. Todo eso se ha perdido y particularmente en grados elementales. Sumamente importante que los niños desarrollen esa estructura que va más allá del desempeño académico. Es importante para su desarrollo como persona. En las últimas semanas ¿cómo ha sido el comportamiento de estas variantes que nos llegaron y que nos tenían alarmados? ¿Qué ha pasado por allá en Puerto Rico? Sí, gracias a Dios. Todavía, ¿verdad? Tenemos, las variantes están en Puerto Rico, particularmente las B.1.1.7, pero en la medida que los contagios han bajado, pues de la misma manera, ¿verdad? La propagación de las variantes disminuye. No tenemos una preocupación grande en estos momentos porque no hemos visto un impacto grandísimo en términos de que haya habido un aumento atado a las variantes, en hospitalizaciones o en fallecimientos, ¿verdad? Estamos monitoreándola, se sigue trabajando, estamos trabajando con el componente de vigilancia genómica. Yo creo que, ¿verdad? Esto es algo que no va a desaparecer. Siempre he dicho que no vamos a, no podemos pretender que el COVID se acabe de la noche a la mañana y que prendemos como darle a un switch, ¿verdad? Y se acabó y se fue. Vamos a seguir velando, cuidándonos, protegiéndonos y con la esperanza de que en la medida que podamos seguir dándoles bien duro y acelerando vacunación, cuando vengamos a ver los porcientos que tengamos de contagio sean de verdad que tan bajitos, que no tengan un impacto significativo y, ¿verdad? Y que si alguien se contagia, pues que no llegue a consecuencias mayores, que no termine en el hospital, que no fallezca, ¿verdad? Y ese es el objetivo principal. ¿Qué sabemos de las llamadas secuelas del COVID-19? Hay personas que han experimentado problemas de salud después de salir del COVID-19. ¿Qué sabemos de eso? Sí, mira, acuérdate que esto es una enfermedad que se está prendiendo en la marcha y en el principio se habló del impacto que pudiera tener en personas obesas, personas con el sistema inmune suprimido, personas, ¿verdad?, que tuviesen condiciones preexistentes. Sin embargo, de igual manera, durante este último año y medio hemos visto personas perfectamente saludables, jóvenes, que se han contagiado con COVID-19 y algunos han fallecido y otros que no han fallecido. Meses después todavía reportan tener problemas respiratorios, sentir esa fatiga, ese cansancio, atletas que antes podían correr maratones y ahora se les hace bien difícil darle la vuelta a la manzana, ¿verdad? En niños, el impacto en el síndrome multiórgano, ¿verdad?, de la inflamación multiórgano, eso es algo, imagínate, en un niño en edad, ¿verdad?, donde todos sus órganos, su cuerpo está aún en pleno desarrollo que, ¿verdad?, se afecte con una enfermedad que ocurra una inflamación sistémica y el impacto que eso pudiera tener más adelante a largo plazo en ese niño, pues ciertamente es preocupante, por eso es que es tan importante que sigamos trabajando vacunación, que tan pronto esté disponible la vacuna para su renglón de edad, ahora mismo estamos vacunando a los niños de 12 a 15 años, eso ya llevamos, ¿verdad?, más de una semana, la semana pasada, gracias a Dios, se vacunaron 15 mil adolescentes en Puerto Rico, eso me llena de alegría, de felicidad, los papás están haciendo lo que tienen que hacer responsablemente llevando a sus niños a vacunar, quedan todavía algunos, yo tengo la esperanza que sea porque estaban esperando que termine el semestre académico esta semana, esas cositas, pero que ya la semana que viene, según vaya desencadenando el verano, el resto de los niños de en esa edad se vayan vacunando y tan pronto habrá las vacunas para los menores de 11 años, que por favor acudan a llevar a sus niños a vacunar, que son seguras, yo soy mamá de una niña y tan pronto la vacuna esté disponible para mi niña de 10 años la voy a llevar bien tranquilamente, bien confiada, que es algo bueno, positivo para ella, para que ella pueda estar protegida. Gracias doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti como siempre. La doctora Karina Thompson, presidenta de la Escuela de Medicina de Ponce, mi nombre es Luis Penchi, esta es la revista de Medicina y Salud Pública, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. El Crohn es la condición más severa entre las enfermedades inflamatorias que son operadas en el intestino, de acuerdo a este reporte de la compañera Giseth Arellano. Soy Giseth Arellano y les acompaño una vez más el tema del día de hoy, cirugía pediátrica en enfermedades inflamatorias del intestino. Y para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor Humberto Lugo, él es cirujano pediátrico y además profesor del recinto de ciencias médicas. Bienvenido doctor. Yo llevo trabajando en cirugía pediátrica 35 años desde que terminé la especialidad en el recinto de ciencias médicas y me he quedado ahí con práctica privada también. Y he manejado pacientes, cientos de pacientes entre las edades de 3 años hasta 21, que es el range que yo he visto de edades que estos pacientes pueden desarrollar. Como tú bien pusiste, cuando uno habla de enfermedad inflamatoria intestinal, uno está hablando de una de dos enfermedades. La más difícil de manejar es Crohn's porque Crohn's, ¿verdad? Y ese es el nombre que se le dio a esa enfermedad de acuerdo a la persona que la descubrió. es una enfermedad inflamatoria del intestino que afecta principalmente el intestino delgado, pero también puede afectar el intestino grueso del paciente. Afecta las cuatro capas del intestino donde Crohn's ocurra, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al inflamarse el paciente tiene problemas, problemas clínicos, ¿verdad? Este, problemas de diarrea, problemas de pérdida de peso, se afecta el crecimiento del niño, se atrasa la maduración, si la nena iba a empezar a tener cenito a los nuevos diez años, puede ser que empiece un poquito más tarde por el proceso inflamatorio crónico de esta enfermedad. Esta enfermedad puede también afectar Crohn's, y estoy hablando de Crohn's, el área del recto, creando fístulas, fisuras, estrecheces, haciendo la vida del niño horrible cada vez que va a defecar. Ok, este, le produce mucho dolor al defecar, mucho dolor abdominal. ¿Cómo nosotros diagnosticamos Crohn's? Pues mira, nosotros diagnosticamos Crohn's haciendo endoscopía, haciendo biopsia y haciendo estudios de imágenes como CT con contraste por boca y resonancia magnética. Esos son, en general, este, la manera de diagnosticarlo. Una vez que se hace el diagnóstico por cualquiera de estas modalidades, al niño se empieza, ¿verdad?, en un manejo médico, que puede ser esteroides, que puede ser inmunosupresores para reducir la inmunosupresión, porque la teoría es que hay una, hay un problema en el intestino inmunológico serio, ok, atacando las células del intestino y creando esa inflamación. Y recientemente, hace varios años, tenemos agentes biológicos. Cuando yo digo agentes biológicos, son agentes que atacan la inflamación específica del cuerpo, como el factor necrótico del tumor, que es uno de los agentes inflamatorios que ocurre en esta enfermedad. Así que tenemos anti-TNF, factor tumoral de necrosis, ok. Esos últimos medicamentos han venido a reducir la cirugía en los pacientes pediátricos. Ok, muchas veces estos pacientes debido a la inflamación desarrollan estrecheces. El intestino se cierra, no puede pasar el contenido por ahí, ¿verdad? De la comida. Al correr esto, el paciente se semi-obstruye, comita, la barriga, el vientre se pone grande, no pasa heces fecales y eso es un motivo muchas veces cuando se obstruyen para tener que operar. Así que estrecheces que estos pacientes desarrollen por la inflamación. Ok, obstrucción intestinal que desarrolle. Fístulas. Muchas veces estos pacientes perforan al lado de otra asa de intestino. Una pegadita, la mala y la buena. Así que se unen y crean una fístula y eso es horrible, ¿verdad? Porque la fístula puede ser entre intestinos, la fístula puede ser a la vejera también o a otros órganos huecos que uno tiene en el abdomen. Así que esa también es una de las razones por la cual nosotros nos hemos visto en la necesidad de intervenir a los nenes, ya sea por vía abierta y recientemente estamos usando con mucha más frecuencia la vía laparoscópica para determinar la cantidad de enfermedad, resecar el pedazo, inclusive hacer la unión que hay que hacer en esos pacientes. La segunda enfermedad que existe aquí es la que tú mencionaste, la colitis ulcerosa. Esa sería ulcerosa porque crea úlcera, obviamente, ¿verdad? Y te lo está diciendo el nombre. Y colitis porque mayormente 90% de los pacientes adultos y niños, el intestino grueso, el colon, es porque está afectado. Así que ya tú puedes entender cuando tú dices colitis ulcerosa que crea úlcera y el colon está afectado. ¿Ok? Esa es un poquito más severa en los niños o cuando se diagnostica. Estos pacientes desarrollan sangrado rectal. Ese es lo más común que ellos hacen. La úlcera que tienen en el intestino grueso sangra. A veces sangra lo suficiente como para necesitar varias unidades de sangre. Y cuando entonces se sobrepasa el linter de unidades de sangre, quizás haya que hacerle una colectomía, remover el colon de esos pacientes enfermos. ¿Ok? Este para evitar que siga perdiendo sangre. Así que ya tú puedes ver que sangrado rectal persistente es una indicación para que nosotros los cirujanos pediátricos entremos. Otra indicación es perforación. Ellos pueden hacer un roto a través del intestino y entonces el contenido fecal salir afuera y crear lo que se llama una peritonitis por fecaloides, ¿verdad? Por el material fecal. Ahí hay que entrar de inmediata. En otras ocasiones el intestino grueso se dilata y se vuelve megacolon. A veces se dilata 10 centímetros ¿Ok? De diámetro. Cuando lo normal es 3 a 4, o sea, 3 a 4 veces el diámetro. Cuando se dilata ahí, el paciente se pone bien malo, desarrolla una infección intraabdominal bien severa, desarrolla sepsis, ¿verdad? Que es una infección generalizada del cuerpo y entonces hay que entrar y removerle el intestino. Así que en el caso de colitis ulcerosa, sangrado rectal, perforación o un colon tóxico o un megacolon tóxico, como te lo expliqué, porque está grande, son indicaciones para cirugía. Y ahí el problema es que en vez de uno remover el pedacito pequeño que remueve en la enfermedad inflamatoria de Crohn's, aquí uno remueve casi siempre todo el intestino grueso y termina poniendo una unión del intestino delgado al pedacito abajo del intestino grueso. Te podrás imaginar las diarreas que le va a dar a ese paciente en lo que puede tener un control y el intestino recobra y puede aceptar esa carga de líquido que va a salir por el ano. En ocasiones hay que hacer una iliostomía, hay que sacar una derivación, ¿verdad? en los pacientes de colitis ulcerosa que es así casi siempre es una iliostomía. Esa muchas veces la hemos hecho en los pacientes de forma laparoscópica porque al tener dos incisiones pequeñas la del ombligo para mirar y la del cuadrante derecho para hacerle la iliostomía pues uno puede sacar fácil y el paciente ya no tiene la incisión esa larga en el vientre y tiene una recuperación más rápida. Luego entonces seguimos con el manejo de los agentes biológicos que te mencioné. Hay que tener cuidado con los agentes biológicos porque fíjate que son unos agentes que son bien costosísimos. La familia tiene que pagar esos agentes muchas veces el tratamiento es de forma mensual. ¿Qué pasa con estos agentes biológicos? Que ellos te inhiben la inflamación. Así que si tú vas a operar a un paciente tú necesitas quitarle esos agentes biológicos dos a cuatro semanas antes. ¿Por qué? Porque todo el proceso de sanar cuando ocurre cirugía empieza con un acto de inflamación y si ese acto de inflamación no ocurre y esas células blancas no van no va a sanar el intestino y por ende cualquier unión que tú hagas se puede abrir y crear una fuga ok de excreta o líquido del intestino afuera y tener que volver a entrar en ese paciente en el periodo posoperatorio. La enfermedad este de los nenes chiquitos muchas veces es Crohn's no es colitis ulcerativa los nenes de tres a siete que yo he visto en mi práctica y muchas veces es perirrectal perirrectal vienen con fístula la mamá te trae un nene porque tiene su anito y al ladito hay un rotito un rotito que se inflama un rotito que se inflama y es una fístula ok una comunicación entre el intestino adentro y el rotito ese que está al ladito del ano y uno abre eso y manda un pedacito de tejido y ahí se puede ver lo que se llaman granulomas esos granulomas son diagnósticos de Crohn's por eso es esencial que en toda fístula en ano que se opere se envíe un pedacito de tejido para ver que el nene no tenga Crohn's y hemos visto muchos nenes de cuatro cinco seis o siete años debutando con Crohn's anal ok que es una enfermedad bastante bastante mala en esos pacientes pero como te dije los agentes biológicos han venido a minolar esta enfermedad lo suficiente para quitarnos de las manos a nosotros muchos de esos pacientes porque ya no desarrollan esos efectos secundarios de la enfermedad doctor doctor estos procedimientos que usted bien describe además deben estar acompañados por un proceso ¿no? el proceso preoperatorio como usted bien lo describe en el que tienen que además considerar retirar algunos de esos medicamentos para poder observar esa inflamación que va a operar pero además existe un proceso postoperatorio ¿cómo es ese postoperatorio para los pacientes y en especial para los pacientes de pediatría? ok bueno el proceso postoperatorio depende primero que nada de la operación que tú le hiciste al paciente ¿verdad? que puede ser algo como una derivación intestinal o puede ser algo como una resección remover un pedazo de intestino y unirlo ¿verdad? y casi siempre estos pacientes están en el hospital un periodo de 3 a 7 días después de operaciones tales como esta la razón es que tú esperas que el intestino empiece a trabajar y el intestino le toma primero tiene que sanar la unión primero tiene que bajar el edema de la ostomía que tiene el paciente tiene que pasar gas tiene que pasar excreta por esa ostomía tiene que pasar gas tiene que pasar excreta por el ano en el caso de los que tú unes ¿verdad? el intestino no de los que tú derivas y eso pues toma un periodo de 3 a 7 casi siempre los nenes entre 3 y 5 días ya están casi de alta una vez que tú has hecho una cirugía exitosa y el paciente que operaste previamente no estaba en unas condiciones tétricas bien enfermo perdiendo mucha sangre en un intensivo o con un colon tóxico ¿verdad? porque también tiene que ver con que tú empezaste antes de operar y así tú terminas esos pacientes que están bien enfermos terminan en el intensivo y esos sí pueden estar 2, 3 y 4 semanas en el hospital ¿es más común en niños o en niñas que se presente cualquiera de estas condiciones? es igual misarellano es igual la incidencia es más o menos igual esta enfermedad se ve más común en judíos ok del área Jerusalén judíos que emigraron a Europa luego migraron a América así que si tú ves hijos de judíos con problemas esos tienen algunos tienen una carga genética bastante si tú tienes un hijo con tú tienes crons es muy probable que tú con los factores de riesgo asociados puedas tener el hijo con crons así que crons tiene un efecto genético familiar como te dije es la razón por la cual ocurre crons la razón por la cual ocurre colitis ulcerativa es especulante o sea no tenemos como una base así súper científica sabemos que es una inflamación bien severa sabemos que es una inflamación que persiste para darte un ejemplo en crons a veces yo le saco un pedazo de una pieza de intestino verdad delgado al paciente 8 o 10 centímetros eso no le hace nada cuando el total de intestino que debe tener es 600 centímetros 8 a 10 centímetros no es nada y ese paciente está bien por 10 años sin necesitar nada y de momento la enfermedad florece y entonces no sabemos por qué esa enfermedad florece 10 años después así que estos pacientes necesitan un seguimiento y cuando esos pacientes dejan de ser nene 21 22 23 años verdad casi siempre se necesita una transición para que pasen a un cirujano general ok que tenga una vasta experiencia una buena experiencia con crons a un grupo de gastroenterólogos también que conste que el 80% de estos pacientes los manejan los gastroenterólogos pediátricos de Puerto Rico los cuales son excelentes médicos en nuestra institución doctor en cuanto a los cuidados que tiene este niño cómo cambia la calidad de vida del paciente una vez que pasa por una cirugía seguro la dieta hay que hay que modificarla de acuerdo a las recomendaciones del gastroenterólogo el gastroenterólogo lo sigue luego de la cirugía por los síntomas porque muchas veces podrían desarrollar en el área de la unión recurrencia de la enfermedad que se cierre de nuevo eso y entonces síntomas de obstrucción así que entre el gastroenterólogo pediátrico y los cirujanos pediátricos seguimos estos pacientes la primera vez más o menos con un protocolo como el siguiente cada tres meses el primer año y una vez por año cada año hasta 10 o 15 años lo que nos toque hasta que el paciente ya haya perdido su identidad como pediátrico y se haya convertido en un adulto ¿cuáles son algunos indicativos algunos síntomas algunas banderas rojas que los padres tienen que tener en consideración al momento de que su hijo exprese verdad que no se siente del todo bien que puede tener alguna inflamación cuando es el momento adecuado y no dejar pasar esas banderas rojas esos indicativos claros que los niños tienden a expresar y no considerarlos como algo común o pasajero muy buena pregunta básicamente este dolor abdominal recurrente asociado a diarreas o asociado a sangrado rectal ok esos son como unas premoniciones que si usted no atiende eso ya necesita visitar su pediatra y su pediatra consecuentemente probablemente lo envíe al gastroenterólogo para que el gastroenterólogo pediátrico le haga su sodicha endoscopía subbiopsia estudios de imágenes acuérdense que en la escala de evaluación nosotros los cirujanos pediátricos no somos los que iniciamos el manejo de estos pacientes del pediatra al gastroenterólogo pediátrico del gastroenterólogo pediátrico al cirujano pediátrico de ser así necesario de acuerdo a sus síntomas así que a la salud hay que atenderla y no hay que dejarla a un lado en este caso cuando hablamos de pandemia ¿cómo ha sido el cuidado de estos pacientes doctor durante la pandemia? Parco la palabra es parco ok al no tener el acceso a los hospitales al estar encerrado las enfermedades se han recrudecido se han crudecido la apendicitis se ha recrudecido los tumores en niños se han recrudecido llegan un poquito más tarde la enfermedad o sea perdimos al estar encerrado al tener esa pobre opción de poder abrirle electivamente nuestras oficinas e ir atendiendo poco a estos pacientes todas esas enfermedades que tienen un curso crónico se cronicinaron más todavía los pacientes llegaron en peores condiciones a la sala de emergencia así que mis amigos los gastros tienen que estar haciendo de tripas corazones manejando estos nenes debido a esta pandemia ahora afortunadamente gracias a la vacuna tenemos más apertura tenemos más personas yendo al hospital atenderse de lo que se tiene que atender a diferencia de hace un año atrás como tú bien recuerdas que no podíamos llegar al hospital o teníamos miedo más bien de llegar al hospital porque nos íbamos a contagiar la información la información es poder y se convierte en valiosa además cuando se relaciona a la salud y eso ha quedado comprobado doctor sin embargo para aquellas personas que aún piensan que esto puede ser esporádico que no conocen ningún caso cercano ¿qué reflejan nuestras estadísticas actualmente y en especial en Puerto Rico? bueno nosotros tenemos muy buenos resultados manejando Crohn y te lo digo porque muchas veces estos pacientes migran a Estados Unidos pero vuelven a Puerto Rico a ver su médico ok a ver su gastro a ver su cirujano o sea que quiere decir que ellos todavía tienen esa esa unión con el médico este puertorriqueño ¿verdad? este que puede ser el lenguaje por supuesto que puede ser el lenguaje una de las barreras pero para decirte que yo creo que el manejo de Crohn y colitis ulcerosa en Puerto Rico es excelente simplemente excelente y estos pacientes en los últimos años han dejado de sufrir tanto por los medicamentos tanto por los biológicos que ahora están recibiendo tanto porque podemos diagnosticarlo mucho más rápido y atenderlo como tú bien dijiste mucho más rápido algunas consideraciones que puedan tener los padres además en este proceso de acompañamiento porque en especial cuando hay cirugía es una enfermedad crónica Arellano es una enfermedad crónica ellos tienen que llenarse de paciencia y entonces tienen que recibir mucha educación esto mismo este proceso que estamos pasando ahora mismo de educación médica aunque es una cápsula corta ellos tienen que aprender todo el mundo tiene que aprender un poquito para poder identificar los problemas para poder entonces tener una calma una saber que hay una solución al problema muchísimas gracias doctor por habernos acompañado el millonario fundador de Microsoft Bill Gates pidió a países del mundo a compartir las vacunas contra el coronavirus con los más desfavorecidos porque si no más gente morirá llevamos un año de pandemia y hemos logrado increíbles avances científicos como la rapidez de la vacuna pero la tarea actual es que todo el mundo pueda beneficiarse de ella dijo el filántropo ante muchos países han llevado a cabo generosas donaciones de vacunas sistemas de diagnóstico y tratamientos esto no es suficiente para controlar a la COVID-19 porque aunque Estados Unidos y la Unión Europea ya ven luz al final del túnel otras naciones todavía están sometidas a una severa crisis dijo Gates debemos garantizar más igualdad en el acceso a las vacunas más del 80% de las primeras mil millones de dosis fueron a países prósperos si no cerramos ese enorme agujero va a haber gente muriendo dijo Gates ahora hay que compartir dólares y dosis es tiempo de que los países más avanzados sean audaces y responsables para mejorar la ciencia y la investigación y para estar mejor preparados para la próxima pandemia los ministros de salud del G20 se reunieron de manera virtual bajo la presidencia del turno de Italia para analizar la experiencia de la pandemia del coronavirus y buscar políticas que eviten futuras crisis y palien las consecuencias de la actual Gates aprovechó la reunión para hablarles sobre la urgente necesidad de que se compartan más vacunas y como decía Gates hay países y regiones como Europa que están viendo ya luz al final del túnel eso está pasando por ejemplo en España el presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció que a partir del 7 de junio todas las personas vacunadas con independencia del país que propongan van a poder entrar en España Sánchez hizo el anuncio en su intervención en un acto organizado en la Feria Internacional del Turismo en Madrid el jefe del ejecutivo español señaló que a partir del 7 de junio todos los ciudadanos de países con los que no haya libertad de movimientos van a poder entrar en España siempre que cuenten con un certificado de haber recibido la pauta completa de vacunación autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos sin embargo sigue habiendo transferencia de variantes entre un país y otro por ejemplo la variante de la India ha sido encontrada en Brasil según este reporte de la Agencia de Prensa Brasil confirma la presencia de otra variante más del coronavirus en su territorio las autoridades informaron el jueves que la presencia de la mutación detectada inicialmente en India se confirmó por primera vez en el país en seis tripulantes de un buque carguero con bandera de Hong Kong que llegó al estado de Maranao en las seis muestras las personas dieron positivo en la variante India B1-617-2 que es una variante calificada como variante de atención el buque se encuentra anclado las autoridades locales de salud pidieron a los tripulantes aislarse en sus camarotes pero tres que presentaron síntomas más severos fueron desembarcados para recibir asistencia médica dos ya han regresado al barco y uno permanece en terapia intensiva en un hospital de Saúl Luis capital de Maranao ¿Qué cuidados vamos a tener en relación a las personas que tuvieron contacto con estos tres pacientes? Porque tres salieron del barco vamos a seguir con el rastreo nuestra determinación es que hagamos el rastreo completo de todos se trata de 100 personas no todos han tenido contacto con ellos pero es necesario hacerlo desde que esta variante fue identificada en octubre de 2020 la pandemia ha hecho estragos en India que ya suma casi 290 mil muertes y más de 25 millones de contagios Brasil es el segundo país más golpeado por la pandemia con 440 mil muertes y 15 millones de contagios solo superado por Estados Unidos esto ha sido MSP edición diaria por el día de hoy pero toda la información circulada aquí y la que va a seguir ocurriendo durante todo el día 24 horas 7 días a la semana en nuestras plataformas informativas que ven ahora en pantalla hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza dirección general de Carlos Alexis Lugo Marrero mi nombre es Luis Penchi cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia